Morrito Me dieron pura de... Elian El de Superman Esta bien grandecito Calel, ay Calel Elian Calel que no va a hacer Abel Elian, no lo confunda Hey morro Tienen las manos Las manos mas largas Si Jajaja 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 Es el que me pegaba a cabezas Porque estaba atravesado Morrito atravesado Pero sacaron primero de el fiat Recibelo Porque se me acomodo aqui Y ahora hice por el Es el hombre nacio primero Como estaba planeado Desde hace 3 años Nacio a las 9.20 Y ella nace a las 9.21 Y esta es la beba Ay ya se ajetio Bien dormia Y no lloraron nada No son llorones Jajaja No lloran Tienen las cejas güeras Va a ser güera Tu papá es güero Ya no Porque esta quemada Mira se esta riendo sola Se ríe de tu papá o que? La torre La torre no cabe No cabe Cuanto peso la niña? Salud Esta esta bien larga En la torre En la torre ya empezó este a A soltar los virus que hay aqui Tápalo, tápalo No me compre Ah es lo que dijo que faltaba La morreta Si le quedo Si le quedo Acá no? Si nomas vino al gineclaw Ya esta lista beijo Tu tienes sueño? En media hora te vamos a pegar Le abren los ojos y dale Tienes sueño? No Yo pensé que me iba a doler Pero me vas a poder Bueno voy a ir afuera Para enseñarle a tu mamá la